El Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento fue sede de las clasificaciones funcionales realizadas a nueve para atletas de deporte adaptado especial, las cuales fueron desarrolladas este fin de semana, contando con la presencia de los psicólogos Sabino Sánchez Hernández y Herminia Alicia Campos Cardona del plantel de clasificadores de Federación Mexicana de Deportistas Especiales. La actividad fue realizada con el objetivo de ser elegibles para la participación en los próximos paranacionales con ADE 2022. Los para atletas evaluados fueron Jonathan Isai Hernández Rubio, Diego Juárez Manzanares, Jesús Antonio Cano Rodríguez, Ángel Uriel Sánchez, Edandi Cecilia Landeros Martínez, Iram Josué Durán García, Cristian Uriel Ortega Cruz, Dilan Leonel Salinas Montalvo y Eduardo Moisés Narváez. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. 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 Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.